Parte 3 Y esto corresponde a la tshuva, que corresponde a la nota de Zarka. La nota de Zarka, cuando leemos la Torah, es como un círculo que comienza... Es como una S horizontal. Imagínense una S horizontal, más o menos. Y dice el Zohar sobre esta nota Que es tomada del lugar, es regresada. Uno toma la cosa, el objeto, y lo tira, lo toma y lo tira otra vez al lugar donde fue tomado. Miren el Zohar ahí. Y esto es lo que habla Rabbein Uzzal en Likute Moarán 35, la primera parte de la lección 35, que esta palabra está basada sobre esto. Ahora, específicamente, cuando después que su intelecto ha caído, Hasta el punto donde entró gran angustia dentro de la santidad de su intelecto. ¿Por qué? Porque la persona comenzó a entretener pensamientos malignos Hasta el punto donde cometió dicho pecado, el pecado que habíamos hablado anteriormente. Entonces, cuando esto ocurre, es muy difícil para él poder guardar su intelecto. Incluso cuando la persona trata lo más que pueda de guardar su intelecto, de evitar que vengan pensamientos extraños y toda clase de entretenimientos y morales, etc. No obstante, su mente se desgasta mucho más rápido y cae su protección debido a que ya está tan acostumbrado a entretener estos pensamientos. Entonces, imagínense, no es una batería del teléfono nueva. Ya está usada y está desgastada. Entonces, cuando la cargas, al final del día tenías todavía 40% de batería. Pero ahora, debido al uso o al mal uso en este ejemplo de Jafdil, entonces la persona está a mitad de día y ya tiene 10% de batería. Entonces, hay un problema aquí. Y esto es lo que está hablando aquí el Zohar. Debido a que ha entretenido dichos pensamientos y se ha acostumbrado, entonces su mente, el poder de evitar dichos pensamientos se ha debilitado. Ahora, cuando la persona quiere hacer Zeshuvah, tiene que obligar a su intelecto cansado de una gran angustia para que esto no salga de ese lugar. Imagínense, la mente ya no da más. No da. Está acostumbrado a estos pensamientos. Imagínense una persona que hace Zeshuvah a los 25 años. Lleva 25 años pensando así. Entonces, es un gran esfuerzo que tiene que hacer. Es muy difícil para que la persona no entretenga dichos pensamientos extraños. Ahora necesita un gran anhelo para poder levantarse en esta guerra en su intelecto. Una guerra intelectual. Debido a que está acostumbrado a estos pensamientos hasta el dicho punto. Entonces, es muy difícil para él poder regresar y tener una mente clara. Por eso es que muchas personas se extrañan cuando hay, uno le dice, no, existen Tzadikim, que no piensan cosas negativas, ni siquiera pensamientos y morales. Olvídense de eso. No piensan cosas negativas. Y las personas no pueden entender eso. Claro, porque estamos acostumbrados a pensar mal, a que las cosas me van a ir mal. Lo opuesto, una persona ve imágenes inapropiadas o no guarda sus ojos durante el día. Entonces, por eso es que su intelecto está cansado y está muy débil. Le es imposible evitar esos pensamientos o evitar esas miradas, etc. Entonces, Debido a esto, la persona tiene un intelecto que se cansa muy rápido, en todo momento. Por lo tanto, necesita el concepto del dormir para poder darle reposo a su mente. Y a través de esto, la persona puede rectificar y renovar su intelecto. Ahora, miren el consejo que está dando el Rabinatán aquí. La persona tiene que hacer chubá por esos pensamientos que ha tenido ahora y en el pasado. Y la esencia de la rectificación del dormir es a través de la recitación del Shema antes de dormir. El Kriyach Shema de la cama. Por esto es que dijimos anteriormente que la recitación del Shema en la cama es la esencia de la rectificación de dicho pecado. Porque a través de la persona recitar el Kriyach Shema antes de dormir con gran intención y con un autosacrificio muy grande. amerita rectificar y renovar su mente como hemos hablado anteriormente. Y esta es la esencia de su rectificación y de su tshuva. Como dijimos anteriormente que la esencia de la tshuva es de guardar su mente. Como hemos hablado. Y esto se amerita a través de la rectificación del dormir que logra el dormir. Y esto se logra a través de la rectificación de la confesión y la recitación del Kriyach Shema antes de dormir. Como hemos hablado. Y esto es lo que dice el versículo La verdad has deseado en los lugares más profundos en los lugares más íntimos Hayeno es decir Hayedeh Javidu Ishu Vijnata Emet A través de la confesión que corresponde a la verdad como hemos hablado Como explica Rashi en ese versículo Miren en Tejilim 51.8 Hayedehze Upsatum Jokhmato Dieni Entonces dice Enseñame tu sabiduría Porque a través de esto la persona amerita un nuevo intelecto una sabiduría La rectificación del intelecto Porque a través de la confesión que corresponde a la verdad del corazón la persona amerita renovar su sabiduría y su intelecto durante el tiempo del dormir Como hemos hablado Y esto es el final de ese versículo que dice Y en lo oculto Enseñame la verdad Y en lo oculto Enseñame sabiduría Es decir El dormir que corresponde al ocultamiento del intelecto O sea cuando la persona apaga su mente por decirlo así para entrar en un nivel de dormir y ahora se tiene que apoyar solamente en la fe Porque los intelectos están completamente ocultos y escondidos durante el tiempo del dormir y entran en el aspecto de la fe Entonces precisamente cuando esto ocurre la persona amerita nuevos intelectos en el aspecto de lo que dice Porque precisamente durante el tiempo de dormir el intelecto y la sabiduría es renovada como hemos hablado anteriormente Y esto es lo que decimos antes de dormir que en mis manos he depositado o he puesto mi espíritu Hashem salvame Hashem el Dios de verdad En tus manos he puesto mi espíritu Es decir estamos diciendo que ahora estamos colocando nuestra alma dentro de la fe la santa fe que corresponde a las manos como está escrito sobre Moshe que sus manos estaban abiertas con fe Pero nosotros ahora estamos todavía preocupados que no se apoderen estas fuerzas externas para que éstas se puedan nutrir de la misma fe como hemos hablado Por eso decimos Líbrame Hashem el Dios de verdad Precisamente la verdad ¿Por qué? Porque a través de la verdad dijimos anteriormente podemos bajar el aspecto de este Hashem del mundo de Binah ¿Y para qué hacemos esto? A través de este Hashem nos libra y nos guarda de estas fuerzas externas porque dijimos anteriormente que el Hashem ella guarda la fe para que esta no pueda ser destruida o atacada y nuestras almas que están dentro del aspecto de la fe tampoco son dañadas Y esto es Líbrame o rescatame Hashem el Dios de verdad Y esto es lo que recitamos en la bendición de Hashem en Arvit antes de dormir o sea el Arvit normal el Arvit y esta es una petición sobre la protección durante la noche y el dormir entonces nosotros pedimos en esa oración y extiende sobre nosotros tu protección completa Sukat Shalom es decir el Sukat Hashem la protección de Sukat como un techo o una protección Y esto es lo que explica Rabinac en esta lección Likute Morán 1 parte 1 la lección 35 que esto es este Hashem es como una madre que estás una madre pollo que está encima una gallina que está encima de sus polluelos y los protege con sus alas de protección por eso es que la palabra Hashem esta luz irradiante que nos protege tiene el valor gumérico de en paz como es sabido en los libros de la Kabbalah es decir esta protección de paz esta protección completa entonces la esencia de esta protección durante la noche y el dormir es a través de este aspecto del Hashem que corresponde a una madre que está sobre sus polluelos con sus alas extendidas y a través de esto podemos proteger la Emuná la Emuná es protegida como hemos hablado a través de esto la persona amerita que su mente es rectificada y renovada y también con su alma y amerita que su intelecto es guardado de estos pensamientos negativos literalmente pensamientos malos entonces regresa en Tshuva y solamente la persona piensa en pensamientos santos que esta es la esencia de la Tshuva como hemos hablado anteriormente Amén y con esto terminamos no solamente esta segunda de la mitad sino también el segundo tomo ahora Jaim que ayer nos ayuda en el mérito de esto poder entender la grandeza la belleza de esta rectificación de aplicarlas y cuando estemos recitando el Tshuva lo podemos hacer con una intención de renovar nuestro intelecto y vamos a ver que vamos a pensar mejor cuando la persona tiene una mente clara imagínense una persona durmió bien y no está con tres horas de sueño entonces que pasa su mente está clara él puede tomar mejores decisiones está más inspirado para servir a Hashem esto es muy importante en el servicio a Hashem por eso es que dice la Torah que el día comienza con la noche y fue la noche y fue el día el comienzo es a través de la noche y a través de la noche podemos lograr la renovación de nuestras almas la renovación del intelecto de la mente para poder usar esto para santidad especialmente en aplicarlo en el servicio del creador en el estudio de Torah etc Hashem nos ayuda de aplicarlo tomarlo algo muy muy serio y poner esto en práctica cada día en nuestras vidas amén amén